Tengo espagueti, tengo las papas, ¿qué me falta? La María Paz es vegetariana. Ya. Más. ¿No crees que hay suficiente cerveza? Nunca hay suficiente cerveza. Aquí hay luego horas y necesitamos una nueva. Esto tiene descuento. Vamos a ver. Esta me fascina. Ya, mi amor, ¿qué opinas? Mi amor, ¿qué haces? ¿Y si compramos la moto? ¿En serio no te vas a comprar nada? Mira, mira lo que encontré. Pero son iguales. Pero es nueva. Falta un pantalón. Perdón, un pantalón. Ya no es físico, no me dejó nada. Perdón por haberte hecho esperar tanto. El pantalón. El pantalón, el pantalón, perdón, perdón, perdón.